Bienvenidos una vez más a Mobile Android HD Yo os traigo un nuevo vídeo recopilatorio de toda la información sobre el OnePlus One Además os voy a contar su precio y todo lo que conlleva que este terminal haya salido al mercado Primero vamos a dar sus prestaciones para que os quedéis con la boca abierta Y después del precio para que a partir de ahí salgáis con una sonrisa de oreja a oreja Y casi llorando de lo que supone este terminal Las especificaciones serían tener una pantalla de 5,5 pulgadas, Full HD Un procesador Snapdragon 801, el más potente que ha salido al mercado Además que juega a 2,5 GHz Una batería de 3100 mAh con una tecnología que permite ahorrar batería En comparación de los terminales con una pantalla de 5 pulgadas Ya que gastaría muchísimo menos que estas Además tendría una cámara con el sensor Sony Exmor IMX214 de 6 lentes Cabe destacar que los terminales de gama alta actuales como son el S5 o el Z2 Utilizan únicamente 5 lentes y sería de 13 megapíxeles Además de esto contaría con una cámara delantera de 5 megapíxeles Por lo que aseguran que los selfies se harían con una calidad bastante buena Además de esto también nos encontramos con 3 GB de memoria RAM Que únicamente se encuentran en el mercado Los terminales tope tope de gama Y un almacenamiento de 16 GB o de 64 GB Además me cabe destacar que aún no han confirmado si tendrá o no tarjeta microSD Pero yo creo que con el precio que han puesto Al terminal de 64 GB A la versión de 64 GB No haría falta gastarse más dinero en una tarjeta microSD Además tendría altavoces estéreos Estéreo que sería el primer terminal Que tendría estos altavoces en la parte inferior del terminal Y tendría carcasas de diferentes estilos, colores y texturas Por lo que podremos elegir entre bambú, entre Kelvin, Dalton Que serían una serie de texturas parecidas a lo que viene a ser el bambú Que sería la textura real o lo de un pantalón O la textura de un pantalón vaquero También soportaría LTE Serían las redes 4G Y no tendría logotipo en la parte frontal del terminal Únicamente en la parte de atrás Por lo que se asemeja a los Nexus Y tendría de fábrica Cyanoid Mod 11S Que únicamente se ha hecho exclusivamente para este terminal Y como dimensiones habría que destacar Que es 152 milímetros de alto Por 75,9 milímetros de ancho Y un grosor de 8,9 milímetros Pero que esto cabe destacar Que tiene unos marcos muy muy inferiores De 0,04 milímetros de grosor De marcos Y además tiene un tacto bastante bueno a la mano Que tiene materiales de una calidad muy muy premium Y para finalizar Ya que me estoy enrollando un poco Porque acabé de destacar todo lo que han mostrado En este pedazo de terminal La densidad de píxeles por pulgada Es más de 400 ppi Y para finalizar Cabe destacar que graba vídeo a 4K Incluso tiene la función de grabar slow motion A 120 fotogramas por segundo Y en HD Y bueno Todo esto cabe recalcar el precio de las versiones Que tendría un precio de 300 euros Ni más ni menos para la versión de 64 gigas Y 269 para la versión de 16 gigas No han dejado muy remarcado Cómo se pueden conseguir Estos terminales Ya que funcionan Mediante un tipo de invitaciones Que te tienen que realizar Las tienes que conseguir de un modo u otro Y a partir de ahí Conseguiremos contar el terminal Y bueno Hasta aquí habré llegado el fin del vídeo Si te ha gustado Me encantaría que me dejaras un like Y me dejaras en los comentarios Que te ha parecido este pedazo de terminal Y que bueno Espero que lo consiga pronto Y haré un análisis en el canal Y bueno Ya os contaré mi experiencia con ello Soy Mobilan del HD Y me despido Adiós